Yo le prometí ir mucho a la iglesia si te devolví a tu bebé. Ay, muchísimas gracias, Mariela, Rafa. Sé que ustedes están muy felices tanto como yo. Ay, de verdad se lo agradezco mucho. Mi amor, y los gemelitos también están muy felices. ¿No les ves la carita de felicidad tan grande, Araulito, por el ingreso, regreso de su hermanito? Ay, por cierto, Lucía, ¿cómo le van a poner al gemelito de Araulito? Ay, sí, yo creo que es el momento oportuno para buscar un nombre al bebé. Y bueno, ¿por qué no se le pones Rafael como a su tío? Y porque no lo de en serio, a mí me encanta mi nombre. Ay, a estos hombres. Ay, los dos tienen nombres muy bonitos. Pero la verdad es que yo tenía en mi mente a otra persona para mi bebé. A otro nombre para él. Araul, ¿no te importa que se ha hecho de nuevo a quien escoja? No, claro que no. Tú eres la única que tiene el derecho de hacerlo. Bueno, yo pensé que se llamara con un hombre que fue muy bueno conmigo. Él siempre me ha dado palabras de Gonzalo cuando más las necesitaba. Una persona que de verdad se comportó como un padre para mí. Ay, mi amor. ¿Y qué es ese hombre, mi amor? ¿Cómo se llama? Se llama Alejandro. Es amigo del doctor Claudio. ¿Lo sabes, no? ¿Y por qué tú nunca me habías hablado de ese hombre? Ay, es verdad. Pero no te preocupes, mamita. Ya lo vas a conocer. Él siempre ha sido muy bueno conmigo. Y bueno, yo por eso quiero que él se llame como... Como él. Alejandro. ¿Te gusta? Sí, me parece bonito. Así se llamaba tu papá. ¿Mi papá se llamaba Alejandro? Sí. ¿Y por qué nunca me dijiste el nombre de mi papito, wey? Bueno. Ay, hija. Tú sabes que a mí no me gusta hablar de eso. Y me duele mucho cuando lo recuerdo. Pero así es. Así es como se llamaba tu papá, Alejandro. Qué coincidencia tan grande, ¿verdad? Mi papito también Alejandro. Pues bueno, ahora con más razón mi papito se va a llamar Alejandro. El señor Alejandro es muy buena persona. Pero, ¿tú de dónde lo conoces? Ah, bueno. El trabajaba conmigo en la panadería, madrina. Visita de Guadalupe. Te agradezco muchísimo por haber hecho el milagro de devolverme libremente sano y salvo. Virgencita, yo también quiero darte las gracias. Por eso. Y porque Lucía está curada. Gracias por sanarla. Lucía, hablemos, por favor. Te lo pido aquí, delante de la Virgencita. Déjame hablar contigo. Bueno, Raúl, ¿qué me querías decir? Yo quería explicarte tantas cosas. Pero ahora solo puedo pensar en lo mucho que te amo. Mira, Raúl. Te haces de lo único que no podemos hablar tú y yo. Y tú lo sabes. Tú no tienes el derecho de decir que me amas. Tú no me puedes decir que me amas porque ya estás casado con otra. Y si me dices que me amas, me estás faltando el respeto y me estás ofendiendo. No.